Es tu rica boca tan dulcecita como que me pones siempre a desear Y con tus mejillas son rosaditas tan provocativas para besar Por las mañanitas siempre te pienso, por la tardecita un delidad Por la nochecita siento un suspenso que a mi corazón hace vibrar Chapeadita no te pongas orgullosa, chapeadita no te hagas derrogar Chapeadita si te sientes mariposa, tus alitas se te pueden desgarrar Chapeadita no te pongas orgullosa, chapeadita no te hagas derrogar Chapeadita si te sientes mariposa, tus alitas se te pueden desgarrar Vaya que rico saborcito Va a bailar bien suavecito Es tu rica boca tan dulcecita como que me pones siempre a desear Y con tus mejillas son rosaditas tan provocativas para besar Por las mañanitas siempre te pienso, por la tardecita un delidad Por la nochecita siento un suspenso que a mi corazón hace vibrar Chapeadita no te pongas orgullosa, chapeadita no te hagas derrogar Chapeadita si te sientes mariposa, tus alitas se te pueden desgarrar Chapeadita no te pongas orgullosa, chapeadita no te hagas derrogar Chapeadita si te sientes mariposa, tus alitas se te pueden desgarrar Chapeadita, con todo el corazón Chapeadita, yo te daré mi amor Chapeadita, con todo el corazón Chapeadita, yo te daré mi amor Chapeadita, con todo el corazón Chapeadita, yo te daré mi amor Chapeadita, con todo el corazón Chapeadita, yo te daré mi amor Y se baila bien sabrosito apretando la chapeadita Chapeadita, con todo el corazón